Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Dura advertencia del banco más grande de Estados Unidos sobre la economía colombiana. El banco JP Morgan, el más grande de los Estados Unidos, advirtió que la economía en el país está dando serias señales de desaceleración, por lo que rebajó sus proyecciones de crecimiento a nivel trimestral para 2022 y de cara al año entrante. Esta firma espera que el año cierre con un repunte de 7,7%, mientras que para 2023 su perspectiva pasó apenas al 1,7%. Sectores como el de servicios y ventas minoristas han empezado a ceder en su crecimiento. El crecimiento de la inflación, el anunciado aumento en los precios de la gasolina, la volatilidad del dólar, el incremento de las tasas de interés, que para este mes puede llegar a doble dígito, y hasta la discusión del salario mínimo le empiezan a quitar brillanteza a la economía colombiana. El impacto del día sin carro en el comercio de Bogotá Para Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, el día sin carro y sin moto en la capital genera trastornos para la economía. De acuerdo con sus cálculos para el sector de los comerciantes, esta jornada representa una caída en las ventas del 70%. Es un mandato ciudadano que lo venimos padeciendo hace muchísimo tiempo. El comercio ve una caída vertiginosa en un día como este porque la gente está concentrada en desplazarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Hay una gran cantidad de citas de negocios y actividades comerciales que se cancelan, puntualizó el dirigente gremial. Los comerciantes indicaron que hubo desconexión con las decisiones tomadas por la alcaldía de mayor de Bogotá porque no tuvieron un acercamiento o socialización para fijar la fecha del día sin carro y sin moto en la capital. No hay más subsidios para el programa de Mi Casa Ya. La ministra de Vivienda Catalina Velasco confirmó que ya no hay más subsidios del programa Mi Casa Ya, pues ya se alcanzó su tope del 2022. Para este año ya se han otorgado 65.000 subsidios, más de la meta para todo el año. 41.800 de ellos contaban con financiación correspondiente a este año y el resto se respaldaron con una vigencia futura del año 2023. Sin embargo, la ministra señaló que el gobierno va a continuar con el programa y se están gestionando recursos para ese fin. Queremos hacer unas mejoras para distribuir el recurso en el territorio. La demanda es inmensa, aseguró Velasco, en el Congreso de Azucaja celebrado en Cartagena. En estos momentos la cartera de vivienda está expidiendo las resoluciones necesarias de asignación para las familias que tienen aprobado el subsidio y gestionando los recursos para garantizar la continuidad del programa. Se estima que este proceso se realice en lo que resta del año. En los indicadores económicos del día, el dólar cayó y se cotizó en promedio a $4.381,71. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $90,29 por barril y en la WTI en $83,29. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Grupo y las preferenciales de Corfi colombiana, con un incremento de 3,61% y 2,76% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de CNSE y las preferenciales de Bancolombia, que se contrajeron, menos 4,63% y menos 0,75% respectivamente. En otras noticias, los Andes, en el top 10 de las universidades de América Latina. QS Cuacuarelli Simons, analista global de educación superior, publicó el ranking de las mejores universidades en América Latina en su versión número 12. La Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad de Chile, el Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil ocupan los primeros cinco lugares. En el sexto lugar aparece la primera colombiana, la Universidad de los Andes, que cayó una posición frente al 2022. En la décima posición está la Universidad Nacional de Colombia, en la quince la Universidad de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana ocupa el puesto 18 y la Universidad del Rosario subió cuatro posiciones y llegó al puesto 34. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.